Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Tief Simulator Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Si no me equivoco, el último día nos dejamos algunas de las cositas que habíamos conseguido en la mochila Para ir ahora a la casa de empeños a venderlas Creo, porque no lo he mirado Vaya por Dios, ya Crystal había visto demasiadas veces en los días anteriores Así que podemos vender la caja de juguete, aquí no lo sabía Maravilloso, la verdad que las cajas de juguete te dan bastante dinero, ¿eh? Más que los ordenadores, los planos y todas estas cosas Creo, vale, que las cosas importantes ya las dejé el último día En el cajón, en el armario, en el ropero, en la... yo que sé, en aquel sitio de la casa, básicamente Y vamos a volver al barrio industrial, ¿por qué? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos revisado dos de los lugares que hay Pero claro, ostras, me acabo de acordar De la mansión encantada, de la casa encantada No me ha gustado acordarme de ella A ver, realmente podríamos... espérate, a ver qué estoy haciendo yo Que la lío, me voy a comer algo Un árbol, una farola Una señal, algo, algo seguro que me como yo por el camino Cuestión, cuestión, ay, en casa debería de haber vuelto a mirarlo de comprarme A ver cuánto cuesta el de señal más larga Pues seguramente me convenga mucho más Vale, esto así ya está Estoy a punto de perder la rutina de esta gente Porque está a punto de pasar ya estas horas del día Vale, a ver, yo necesito pasar rápido Aquí de momento no hay nadie ¡Estoy! ¡Oh, Dios mío! No me esperaba yo que esto se fuera ¡Mueve, que viene, muévete! Ay, por favor, vale, vale Se ha arrepentido, se ha ido para el otro lado Me ha dado el tiempo justo Pero ahora he perdido la rutina No sé dónde están Y eso, ahora mismo Es un problema, vale, ahí hay alguien Lo hemos visto Y la cuestión es que deberíamos de empezar ya a registrar los cosas estos Madre mía, un cochecito de juguete 1300 dólares Es que es maravilloso Todo el dinero que te da una cosita de nada Vale, otra cámara más que tenemos activada Tengo miedo a encontrarme a un señor De repente por aquí ¿Tú qué eres? Mira, otro coche Es que no ocupa mucho espacio, la verdad Y valen bastante Esto, por ejemplo, seguro que pesa más O sea, pesan 5 y solo me dan 350 No me merece la pena Ay, Dios ¡Uy! ¡Ay! ¡Pero píllalo! ¡Píllalo, píllalo, píllalo! ¡Píllalo, píllalo, píllalo! ¡Píllalo, píllalo! ¡Ay, este caso se me pilla a mí! Nada, nada, nada ¿Estoy a salvo? No sé si estoy a salvo No estoy a salvo Para nada, creo yo, ¿eh? A ver Voy a venir por aquí Esta cámara está fija Sí, me interesa Porque la otra se movía Y casi me pilla, ¿eh? De milagro que me di cuenta Que se movía Vale, entiendo Esto También tenemos que Activarla Para saber dónde está Y que no nos pillen de sorpresa En ningún momento Vale, y esto puedo abrirlo yo Sin problema Me gusta Cuando puedo yo abrir las cosas Con tranquilidad Mirad, mirad Me voy a hacer rica A base de cochecitos de juguete, ¿eh? ¿Os dais cuenta, no? Todos los que hay sueltos No viene Vale, aquí hay otro Y aquí está la caja Que claro La caja te la llevas a mano Y puede que te pillen Y al fin y al cabo No te merece la pena Pero los juguetes Que son chiquitines Madre mía de la moremosa Aunque bueno Te digo una cosa 400 por la impresora 3D Y por una caja de juguetes Te dan muchísimo más Vale, es que Es que están sueltos Por todo este lugar Mirad, mirad Me lleno la mochila Solo de cochecitos De estos, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? Aquí hay más cochecitos ¡Ah! Recuerdo estas cosas 2000 2000 1600 Y esto Creo que ya no voy a poder Llevarme más Tengo bastante lleno La mochila Voy a mirar cuánto hueco Me queda Ah, bueno Pues me quedan todavía 6,4 Si no he hecho mal Los cálculos así rápido Y corriendo 6,4 O sea, podría llevarme El Mac Sin ningún problema Pues no sé Si el Mac Me convendría O hay otra cosa Por aquí Que creo que no, ¿eh? Hay una caja Mirad, voy a hacer una cosa Hay una caja aquí abajo Que creo que no había visto Vale Caja aquí Eh, aquella puerta Está bloqueada Tendría que ser esta La vamos a poner aquí Vale Hay otra Aquí Esta es la que se me estaba olvidando La vamos a poner También aquí Yo no sé cómo vamos a hacer esto De salir tres veces Y entrar sin que nos vean, ¿eh? Creo que va a ser un poco problema Pero lo vamos a intentar De todas formas Y esto aquí Y luego Vamos a coger El Mac Ay, no Vale ¿Ahora qué? ¿Cuánto sitio me queda encima? ¿Disponible? Dos No, uno No, cuatro No sé hacer cálculos Lo siento ¿Qué me puedo llevar? No hay absolutamente Nada Ay, mira Otro cochecito ¿Y este qué le pasaba? Ay, no Necesito un pequeño hueco No te creo Coches de juguete Mac Proyector Blanco Es que ¿Por cuál me dan menos? Proyector negro Es que probablemente Lo de los proyectores Me lo pidan Pero bueno Lo vamos a dejar Porque estamos haciendo El botín De todos los cochecitos Estos Y me conviene Ahora mismo Llevarlo encima ¿Ahora qué? ¿Cuánto peso tengo? O sea Me quedan Cero cuatro Solo Cero cuatro Que como mucho Los cascos y eso Pero que tampoco Ya ves tú Me van a solucionar La vida a mí Oh 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 Que vienen, ¿eh? Y no me interesa Que vengan Ahora creo Que lo que yo hacía En esta circunstancia Era esperar que este señor Se fuera Coger la caja Y marcharme por allí Y tirarlo fuera ¿Era o no era? Sí Es que no me acuerdo Ay Dios Que me voy abriendo la puerta Y la liamo Lo más grande Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Socorro Me he escondido, ¿eh? No me has visto No me has No me has visto Madre mía Madre del amor hermoso Me he librado De milagro No Lo siguiente Nunca había estado Me cachis en la marsala Tan cerca del peligro Vale ¿Te puedes marchar? Que me estás poniendo nerviosa ¿A dónde te vas? ¿Mienes aquí adentro? Ay que viene aquí adentro Vale, vale Yo me tengo que quedar por aquí Si viene por un lado Me voy para la derecha Exacto Y si no Para la izquierda La cuestión es que no me vea En ningún momento Vaya baile Lo estoy haciendo, ¿eh? Vale Se marcha de nuevo ¿Ahora qué va a estar? Todo el rato aquí Oh, oh Que vuelve Que vuelve Casi, casi Ay Dios mío Que me ve ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Ah! Me he delatado yo sola No Por un momento No he sabido dónde estaba Me he liado con el ratón Y he avanzado Lo que no debía Con lo bien que lo estaba haciendo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? No es justo En fin Fuerte desastre más grande Pero es que no era justo Se ha puesto topesado A entrar y a salir Todo el rato Al mismo sitio ¿Qué pretende? ¿Que me pegue ahí Cinco días y medio? Pues no No tengo tiempo Para eso ¿Quieres que te diga? Vale Esto por aquí Tenemos que mirar de nuevo Las luces que antes Hemos activado Para ver dónde estaban Por cierto Era en este ¿Aquí? Ay Ay, 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 ay Casi Por cierto Hay una luz que no he puesto Y no sé dónde era Pero bueno Me da igual ahora mismo Aunque luego seguro que para salir La lío Y Y es la que Debería haber Puesto Ay, 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 ay Ay, 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 ay Venga Vale, 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 vale Nos metemos adentro Vale, empezamos a hacer ronda A ver Antes no ha venido hasta adentro De cinco horas y media Así que no debería De venir todavía Yo tengo que empezar a recoger Todos los cochecitos Que a ver si no se me queda ninguno atrás Y a ver si no viene este hombre por detrás Y me pega el susto de mi vida También vendría siendo conveniente Vale, me estoy poniendo un poco nerviosa Porque estoy moviendo el ratón para todos lados Para ver si viene o no viene Uy, la puerta No nos resultará eso un poco sospechoso De que de repente haya una caja en la puerta Yo ya la dejo, eh A mí Aunque debería a lo mejor Ahora que no está viniendo Quizá lo que debería hacer es Esto Y tirar las cajas No Ay, Dios Cójela Dios Que la cojas Ay Esto no funciona, eh Pero no cuesta No tiene que costar Tanto tirarla para afuera Dios mío Por allí creo que Se podía tirar Pero es que Tengo que hacer un caminito Que no me convence mucho Ahí ¿Ves? Desde aquí fuera Sí que se puede Vale Pues voy a coger la otra Rápidamente Corre, corre Que cuando llevo la cosa encima Voy más lenta No quiero ir más lenta Por aquí no hay nadie La tiramos Y ahora Ay, Dios Que me ve Me queda una caja Debería haberlo hecho Mucho más rápido Ahora que es Cuando empieza a venir Me tengo que marchar ya Vete, 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 vete ¿Se va? Creo que se va Si me Quedo pegada en la pared No me ve No existo en este momento Vale No Ay, esta la he tirado mal Vaya por Dios Ahora Vale Lo hemos conseguido ¿Vale? Esta parte Está hecha Travesura realizada Vale Y ahora cierro la puerta Y voy a empezar a terminar Voy a empezar a terminar Es que de verdad Mi juego de palabras es asombroso Voy a terminar de Coger los Cochecitos Que la verdad No sé de dónde están Vale, aquí hay uno En el hueco de aquí atrás Tengo otro Junto con los escáner Y estas cosas Que tuve que dejar Pues eso Realmente 899 Me sale más a cuenta Coger todas estas cosas Que me dan más Por cada una Aunque el Mac me llene más Uy, pero si aquí tenemos Un ordenador Y es 5 En vez de 5 Claro, no Es 5 En vez de 5 Crystal 2020 Maravilloso 27,6 Tengo que estar dejándome Algo atrás Tiene que ser Lo más seguro Que me esté dejando Algo ¿No veis algo? En algún sitio Ahí lo que viene Yo no lo estoy viendo Pero creo 27 Claro, es que si me sobra tanto Muy probablemente Haya dejado algo ¿No? Pero estoy revisándolo todo Y de verdad que no hay nada Pues 800 899 Me llevo el ordenador Creo que es lo que más me conviene Ahora mismo Pero antes ¿Por qué no pude cogerlo? Antes tenía que tener algo Encima me sobra espacio Antes tuve que coger algo más Pero fijo Y no sé dónde En fin Que me da igual Que la cuestión ahora mismo Es salir de aquí Voy a ser así Voy a ser lo de antes Y ahora como no tengo nada encima Voy a correr Vale, vamos a pasar esto también pegadito Y vamos a hacer todo el camino Que hicimos antes ¡Ah! Antes vinimos por aquí Exacto ¿Veis? Habíamos cogido Ostras Algo de por aquí Vale, vale Y creo que aquí también ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Que la lío por querer Coger cosas que no debo Vale Aquí había algo Aquí había otro juguete Aquí es donde Tengo que intentar Tirar algo Y lo siento Pero creo que va a ser el Mac ¿Eh? Porque me conviene más esto Me dan más dinerito Es lo que hay Y por esto me dan poco Pero oye Puestos a ser gratis Yo lo cogería ¿Y esto por qué está abierto? ¿Lo he abierto yo? No creo, ¿no? Me hubiese acordado Están todos juntos Podría venir por aquí Y pasearme Como me diese la gana Que de hecho Es lo que estoy haciendo Básicamente Pero no No hay nada de valor aquí ¿O qué? ¿Qué es esto? Teléfono de conferencias Pues me lo llevo Oye ¿Se me dan ganas De hacer una teleconferencia De estas? Pues la hago Ay, 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 ay Y salgo Y salgo Y casi toco Madre mía Del amor hermoso Casi la lío Lo más grande Y ahora tengo que ir Con el coche Que se me estaba olvidando Ojo al dato Que yo ya me iba a ir Tengo que ir Con el coche A donde he dejado Las cajas A guardarlas Es aquí, ¿verdad? A ver, a ver, a ver Vamos a hacer huequito Vamos a hacer así Y oye Ahora que se me ocurre Podríamos hacer algo también Mira, mira las cajitas ahí Espérate Que está yendo muy en bala tú Voy a salir del coche Voy a hacer así Me voy a subir A ser posible A mi furgoneta Oye Dejadme subirme A mi furgoneta Que para eso es mía Vale Y Cojo unos prismáticos Y dime que puedo hacer esto Espérate Otra vez estamos Como el otro día Con la torpesa Oye Que te estoy dando Te estoy dando ¿Será que ya conozco La rutina de esta gente? ¿O cómo? Ah, sí Sí que la conozco Yo me estaba poniendo Un poquito nerviosa Pero vale Ya está Eh Cuestión Cajas Aquí Vamos Primera La verdad es que podía haber adelantado un poquito el coche Pero claro Pensaba que podía coger la rutina de esta gente Aunque ya la sabía Y no sabía que la sabía Que la vamos a hacer O podía haberlo puesto De espaldas Y haber entrado Directamente Y haber cogido la caja Y no tener que caminar tanto también Podría ser Pero como lo hemos hecho así Pues así queda Así que cogemos Todo esto Y nos marchamos La mar de feliz Porque hemos completado La tarea Que pretendía Por cierto A ver Eh Esta es la 307 Esta es la 301 Ah es que tengo la rutina de las dos Me gusta Me gusta haber sido tan productiva Y haber cogido la rutina de las dos Vale Y ahora nos vamos así Estamos haciendo ruido Nadie nos está escuchando Total es la calle Ruido de fuera La gente no sospecha De que alguien acaba de robar Y se está llevando todas las cosas En esa camioneta Que se escucha a lo lejos Pero Lo hemos hecho Vale Necesito ir Supongo que No Primero voy a ir a la casa Voy a ir a la casa de empeños A vender todo lo que he cogido Pero no Voy a ir a la casa Porque a lo mejor Lo de los coches de juguetes Si no me equivoco Lo he hecho perfecto Eh Creo que se vendían Aquí Y a ver si voy a estar vendiéndolos En otro lado Cuando aquí puedo sacar más dinero O que se yo A ver Antigüedades En antigüedades No he cogido absolutamente nada En otros Probablemente esté esto Software Tengo que guardar Los dos de software Que he cogido Tengo que guardar los software He cogido Todos los coches De juguete Rojos Y todos los coches De juguete Amarillos Soy una pro De la vida Ahora mismo O sea Me siento que hackeo Este juego Porque nunca me ha salido Tan bien Creo yo Eh Piezas de coche No porque no hemos hecho nada Aparatos electrónicos Creo que no hemos cogido ninguno Servidor Scanner Proyector 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 Tenemos que dejar unas cuantas cosas En el armario Creo Proyector Las cajas de software A ver Eh Proyector blanco Proyector negro Software 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 Y la verdad que esto Es teléfono de conferencia Si clonador No El clonador no Porque es mío Vale Creo que ya solo me queda De botín El teléfono de conferencia Es que no sé si tengo que venderlo O quedármelo Vamos a mirar aquí A ver que es lo que tenemos que hacer realmente En antigüedades no es Pero como siempre me gusta revisarlo por si acaso A ver Software 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 Paquete Cartera Cartera Martillo Bla 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 Cocina Nada Aparatos electrónicos Eh Lámpara Teléfono de conferencias Proyector Proyector Scanner Servidor Espérate ¿Ese teléfono de conferencia Era lo que yo quería De verdad A veces me preocupa la mala memoria que tengo en este juego Si teléfono de conferencia Pues oye Al final no tenemos que pasarnos para nada Por la casa de empeños Porque todo se vendía aquí O tenemos que guardarlo Para cuando consigamos Un par de ellos más Venderlos todos juntos Aunque tengo tres cajas Claro Eso si que le hago que venderlo allí ¿Ves? Si es que de verdad Eh Al fin y al cabo teníamos que ir a la casa de empeños Simplemente vendemos lo que tenemos Eh En el maletero del coche Y ya terminaríamos por el día de hoy O sea que Pam Pam Y ha superado los 100 mil Tengo más de 125 mil dólares Ya soy rica Yo ya me puedo considerar rica de nuevo en este juego Con lo apena que me dio a mí Empezar de ser y no tener nada Ya vuelvo a tener dinero Que bien oye Y nada que eso Que por aquí lo dejamos hoy Un nuevo robo Que ha salido bastante bien Y si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario Adiós